¡Asesino y Pocho! Chicos acérquense al centro por favor Un ruido por estos dos tremendos gladiadores que tenemos en esta arena Quinto Vergara, ¿estás listo para la primera batalla? Ya, 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 ya ¿Cachado? Ocho Parte Asesino, un minuto libre J.P. ¿Estás listo? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! Empezamos con chile ya, vine para hacerlo como saben siempre Suplime, voy a hacer que en tu cuello tengas guince Eres P8, pero no puedes con R15 ¿Entendiste lo que digo? No me tardo porque vengo y me lo cargo A este bastardo Y dime que ironía Que el de Costa Rica va a salir con sabor amargo Así que mira, no es la coincidencia ¿Qué pasó? ¿No te gustó esa referencia? Otra vez dices la diferencia Tu costa es rica y tu estilo tiene muchas decadencias Llego a barbaridad, empagando por la mitad A llevar la oscuridad P8, no carnal Más bien Pinocho Porque tú no eres de verdad Es por la real, por la real Que viene desde el asfalto Como puente alto Llevo mucho tiempo en este barco Desde que con Treven se llamaba el sur es Harko Última 10, 9, 8 Última Diga que te queda a este P8 Oye hermano, ¿qué se siente P8? Yo soy un AK A47 Tete Yeah Estoy listo ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos con tres? ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Yo, yo, es asesino Yo con golpes lo golpeo Pero me parece calavero Lo bloqueo Un niño de verdad Pero no me sale feo Hoy Pinoelada Me va a cumplir el deseo Yo, yo me hago de verga Y vengo con la rima Sabes mi nombre se aclama Voy a encender La quinta verga Como salsa con Pabón Y cantando la romana Yo, yo perdí a mi pana Sabes que ahora mismo lo hago Con la concieta y sana Pero sabes que la rima Si entiestra Sabes que me muevo en psiquitaja Me siento Iniesta Iniesta Man, para mí Le gano es en sí Siempre la clavo en el fin Pero esta rima innecesaria Estos se retiran Hasta que miran su cuenta bancaria ¡Oh! Porque vuelven, vuelven Sabes que eso siempre se parece Tienes ventaja con los jueces Solamente porque en mi país No hay FMS Y así se va a hacer Claro que sí Lo vamos a ver Sabes que la rima se explica Merecemos una FMS Todos los de Costa Rica ¡Bien! ¡Rudo! ¡Rudo! ¡Amenuera, Buya! Vamos entonces con este segundo round Un minuto libre para Tepocho JB You got the sign Ready 3, 2, 1 Yo, yo, yo con este si puedo Mira como le meto los huevos Vamos de encebo Con la prisa sabes que lo mismo esto es un juego Con la palabra me elevo Este rapero no es un ego Mi nombre es Perónio La potencia en la que me elevo Yo, voy para arriba Este rapero fue más ativa Pero para arriba, las manos arriba La gente que está rindiendo es mi vida Yo te lo explico Por rapeado y bonito Pero mientras haya un tico En mi campeonato seguirá siendo un pito Yo, con la rima sabes no que es necesaria Vengo rindando en el área Raperos no pueden hacerlo Mi flow en hectáreas Sabes que lo hago La rima es necesaria No vengas a rapear Ni alante el P8 Estamos en mi área Siempre lo hago La gente rapeando Sabes que es mío Un sueño en la red Amor Yo, sabes que la rima se disfruta ¿Dónde está acostumbrado a esto? Yo lo estoy viviendo ¿Cómo no? A mí Vanirme para mí Se me compara Cuando llego asesino Siempre dispara Hoy Vengo haciendo la rima Siempre voy dejando Bien alta la vara Este quiere hablar de la quinta vergada Pues yo soy Enrique Iglesias Porque te parto la cara ¡Vada! Sí, sí, sí Le parto el rostro Soy muy tosco Un aplauso Lo aplasto como un cosco No me voy a comer yo Eso lo reconozco Esto es viña del cari Te va a devorar el monstruo ¿Qué día si vas a otra vez? Pues grita ¿Quieres la cita? ¿Quieres que llegue ya siempre ladita? Otra vez corriendo de lado a lado La puta manita Voy a tirar al P8 La putiza es infinita ¡Oh! Que mi campeonato no Es el pu-pam Es la que se detonó Y re-tun-pam ¿Quién es el que hace ese flu? Re-tun-tam Y la respuesta es que soy yo Yo, yo, yo Les pego, les pego Con esto ya viene asesino Ya saben quién representa En la quinta vergada al latino Yo soy el mexicano niño Y soy como Luis Miguel Pues me llevo la gaviota de Platino ¡Oh! ¡Vamos! 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 Posiciónense por favor acá ¡Un ruido por estos dos tremendos MC! ¡Un fuerte ruido! Muy bien chicos Quiénense por acá Vamos a pedirle A nuestro queridísimo monstruo Entonces Que a la cuenta ¿Ustedes están listos? Nos ayudan a contar A la cuenta de ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Asesino!